Buenas noches amigos, en esta ocasión les quiero hablar de una alternativa de Office Hay personas, incluyéndome, que actualmente no tenemos Office por de pronto no contar con una licencia o de pronto habíamos formatado el equipo y perdimos la licencia y para no estar craqueando Office hay alternativas del mismo por lo cual les quería enseñar una que he venido trabajando en los últimos años y que me ha parecido muy interesante y se llama WPS, que es una alternativa de Office es libre y puedo decirles que es en un 80% muy idéntico a Office para descargarlo simplemente nos dirigimos a este link que les voy a dar en la descripción del video descargamos el instalador aquí tengo por ejemplo un archivo de ejemplo de un documento normal de Office de Word pero no lo puedo abrir porque no tengo ningún sistema o un software para abrirlo para eso instalamos WPS entre clic tengo que acepto los términos y condiciones aquí le podemos decir el idioma en el que queremos instalarlo le dan instalar va a decir que si y empieza el proceso de descarga e instalación este proceso es sumamente fácil de pronto un poco desmorado por lo pesado que es pero sigue siendo mucho menos pesado que el Office normal esperamos que termine de descargar por lo cual voy a pasar el video como ven ya está terminando de descargar esperamos otro momento y ya finalizó el proceso de descarga e instalación le damos en comenzar aquí empieza a hacer un tour lo voy a saltar bueno lo intenté de saltar ya digo que este te lo estoy viendo en condiciones y esta es una interfaz a mi parecer es una interfaz muy amigable permite tener aquí digamos el Word el Excel en cada pestañita permite tener un tipo de documento diferente y por ejemplo el documento que tenía ahorita aquí el Word en cada lado le clic lo abre y tiene básicamente las mismas herramientas y en el mismo lugar que maneja Office normalmente si le damos clic derecho vemos que tenemos el Excel solo que ya cambian los nombres tenemos nuestro PowerPoint etcétera etcétera nos lo abrimos mira que tenemos nuestro PowerPoint y una de las características que me ha gustado mucho es que mira que podemos cambiar entre un Word un PowerPoint y también hasta podemos abrir un PDF entre otros y eso es todo por esta noche muchachos lo que quería mostrarles será esta alternativa a Office que me ha parecido muy interesante muy buena libre, gratis y como ven cumple con lo que Office ofrece y para las personas que no cuentan con una licencia de momento podemos estar utilizando esa herramienta espero les sirva mucho y hasta una próxima ¡Gracias!